El monstruo que estaba en la propia panza oficial Pero atención ¿Qué es esto? Una bola de sangre y rieles se enfrentan al Xeolien Un anticuerpo gigante combate al Xeolien Sangre de muertos en tragedias de trenes Forman otro cuerpo que sale del oficialismo Sobre la tragedia ferroviaria Se construye un monstruo electoral contra el Xeolien ¡Es el Tragediador! ¡Es Xeolien vs. Tragediador! ¡Es una locura! Un alienígena resistido y un deseado cuerpo electoral Pero nacido del trágico olvido ferroviario ¡Es Xeolien vs. Tragediador! Xeolien vs. Tragediador Una pelea viscosa Por la continuidad de la especie Un Xeolien Un Tragediador Un Tragediador El final está abierto Xeolien vs. Tragediador La pelea por la continuidad de la especie en 2015 Un Xeolien Un Xeolien Un Xeolien Un Xeolien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.